Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la migraña infantil. Muy importante. Porque en nuestro país tan solo hay cerca de, no sé, 40 millones de personas que sufren de migrañas. Esto es según las estadísticas más recientes. Bien, aunque es más común que los afectados sean los adultos, pero muchos niños también pueden sufrir dolores de cabeza pulsátiles e intensos y otros síntomas más de la migraña. Hay que saber diferenciar cuál es la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza. Por lo general, el dolor de migraña es más fuerte. Suele incluir pulsaciones a un lado de la cabeza. O sea, a la mitad, izquierdo o derecho. A menudo empeoran con la actividad. O sea, mientras uno se mantiene, pues, haciendo sus tareas y en el trabajo, pues igual, empeora la situación. Te tiene que buscar el reposo, el aislamiento, que no haya luz, que no haya ruido, porque de lo contrario, pues, se empeoran los síntomas. Además, pueden tener otros síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómito, problemas con la vista. O sea, la persona con migraña mira manchas o mira luces parpadeantes. Hay mucha sensibilidad a la luz, mucha sensibilidad al sonido. Bueno, y llega a experimentar hormigueos, imagínense. Hay que ver, entonces, acerca de los niños a qué edad pueden sufrir las migrañas. Sí, porque cualquier niño puede tener migrañas. Veamos estadísticas. Alrededor del 10% de los niños entre 5 y 15 años de edad. Entonces, es muy elevado el porcentaje, pero, sin embargo, aún aumenta más. Hasta el 28% en los adolescentes que padecen migraña. Pues, realmente, es una complicación severa. Entonces, esto nos da un aprox del 40%, ¿verdad?, de los menores que van a padecer, o están padeciendo migraña, que ya padecieron también. Bien, entonces, pues, la mitad de las personas que sufren migrañas tienen su primer ataque antes de los 12 años de edad. Se han reportado incluso en niños tan pequeños como de 10, bueno, como de 18 meses, año y medio. Y ya se han reportado niños que están padeciendo fuertemente de una migraña. Bueno, hay que ver su relación con los cólicos, cólicos infantiles. Porque hay investigaciones recientes que sugieren que los niños que sufrieron de cólicos, siendo bebés, podrían tener más tendencia a desarrollar migrañas. En este estudio se concluye que los niños con migraña tenían, bueno, que los niños con migraña tenían siete veces más probabilidades de haber sido bebés con cólicos. Hay mucha relación. Sobre todo si no se atendieron adecuadamente los cólicos en la etapa infantil. Sí, porque a veces ahí se va sobrellevando. Se van utilizando analgésicos, antitérmicos, que no haya fiebre, que no haya molestia, con puro fármaco. O sea, no se está resolviendo realmente la situación, se está desactivando. Esto no sucede en la medicina tradicional. En la medicina tradicional, la medicina hermolaria, se resuelve. El cólico se resuelve bien, no se desactiva, no se oculta, no se utiliza ninguna droga sintética para buscar que no esté llorando al niño, sino realmente se le atiende y se le resuelve para que más adelante no esté padeciendo de migraña, ya sea etapa de adolescencia o viene etapa de adulto, que no padezca ya ese dolor de cabeza tan intenso, tan fuerte a mitad de cráneo, imagínense. Realmente duran bastante tiempo a veces, ¿no? A veces son horas, pero a veces son días en que la persona se la pasa recluida porque no puede mirar la luz, no puede, o sea, se la pasa a oscuras o la ventana cerrada. Y aparte, pues, no ruido. Entonces, las personas que están en zonas urbanas, pues, es una verdadera complicación que cualquier ruidito, y pues los altera demasiado, aumenta la intensidad de los síntomas. Veamos, entonces, el panorama completo. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las causas? Bueno, pueden ser varias. También pueden ser antecedentes familiares. Porque las migrañas, pues, se dice que hay cierta tendencia, ¿no?, a padecerlas cuando... Hagamos un ejemplo. Si uno de los padres sufre de migrañas, entonces, según estadísticas, existe la probabilidad de alrededor del 50% de que el menor, o sea, su hijo, también la sufra. Ahora, si ambos padres padecen de migraña, la probabilidad aumenta, ronda, en el 90%, imagínese. Esto se puede atender desde antes, ¿no? Siempre menciono la carga genética, o sea, la tendencia de heredar, así entre comillas, de heredar el padecimiento, pues, porque ese tipo de personas, pues, tienen que buscar que antes de que se presente, se resuelva la tendencia familiar a padecer lo mismo que los padres. Estrés y sueño también son factores que hay que considerar. Los horarios de sueño irregulares, propio, pues, de los menores, ¿no? Luego duermen mucho, o luego duermen muy poco. Aquí hay que resolver, ¿no?, porque si está durmiendo muy poco, pues, va a tener migraña, pero también lo contrario, que duerme demasiado, se la pasa tumbado siempre en el sillón, en la cama, en todas partes, pues, realmente va a padecer migraña. Hay una probabilidad muy bastante alta de que tenga más adelante migraña. Son desencadenantes, así lo llamamos, desencadenantes de migraña, el estrés, el nerviosismo, la agitación, la preocupación, o sea, un estado de agitación constante, pues, también puede provocar migraña. Es un detonante. Entonces, hay que cuidar bastante el nivel de estrés. Hay que atenderlo, hay que buscar que la persona, en este caso el menor, se relaje, se tranquilice. En algunas personas, se sabe que el ejercicio habitual, ¿no? No ocasional, no dominguero, habitual, podría ayudar a prevenir o a reducir la cantidad de ataques. los alimentos, algunas comidas. Bueno, antes que ver qué tipo de alimentos nos afectan, hay que tomar en consideración que muchos menores se exaltan la hora de comer, se la brincan, o sea, andan jugando, entretenidos, cualquier cosa que estén haciendo, pues no la dejan cuando tienen que ir a comer. Entonces, se exaltan las comidas. Ese es un motivo, ¿eh? Para que más adelante se presente esta afección, migraña. Entonces, hay que considerarlo, a ver si el menor nos está saltando a la hora de comer. También comer ciertos alimentos, ¿no? Pueden desencadar una migraña o bien alimentos con aditivos o sea, con sustancias químicas que se utilizan en muchos alimentos de larga vida de anaquel para que duren mucho en anaquel donde va uno y lo recoge cuando está uno en el súper. A veces vienen desde muy lejos, ¿no? Vienen en barco, duran dos, tres meses y luego pasan al almacén, ahí se pasan otro tiempo y luego después ya cuando llegan a estar a la vista para comprar, pues ya pasó un buen tiempo entonces el fabricante le aplica, le incluye entre los ingredientes aditivos para que este adquiera pues tenga esas cualidades que uno pues lo convencen del producto pero desde luego que hay aditivos, colorantes, estabilizantes, bueno, tantas cosas que le agregan que son sustancias químicas que finalmente sustancias químicas se van acumulando, van intoxicando y la persona pues padece de migraña, pueden ser por ejemplo los quesos añejados, las carnes curadas o sea los embutidos que le llamamos y las tinturas que agregan los alimentos, los colores artificiales sobre todo los que se pintan de rojo y amarillo, los edulcorantes artificiales como el aspartame, bueno, hay gente que le da dolor de cabeza muy intenso llamado migraña, el consumo excesivo de cafeína para algunas personas también, algunos productos llevan cafeína, muchos productos que son para estimular a la gente para artificialmente claro, se sientan con más energía, algunas bebidas ¿verdad? que son para ese propósito algunos productos también para atletas o para gente que busca mejorar su físico también hay que tomar en cuenta que le puede dar migraña ¿no? para que sea más prudente con el consumo de esos productos o lo que llevan ese ingrediente la cafeína también por ejemplo deshidratarse o sea no beber suficiente agua muchas personas pues porque su actividad de deporte es muy exigente ¿no? sudan mucho entonces no toman suficiente agua a veces para poder competir o bien a veces porque no tiene la mano la vida que le gusta pero debe ser agua agua nada más en cantidad suficiente porque de lo contrario puede causar deshidratación o sea falta de agua en el cuerpo y si es otro desencadenante de las migrañas bueno hay etapas de las migrañas ¿no? aquí podemos aprovechar para anticiparnos utilizar nuestros recursos para que no se presente ya la migraña tan intensa y la combatiendo oportunamente resolviéndola bueno hay una fase que llamamos premonitoria o también de advertencia entonces se experimenta cansancio el cuello se siente se percibe rígido la persona tiene cambios de humor ¿sí? es muy explosiva te molesta con cualquier cosa esto puede durar hasta 24 horas y luego pues percibe auras ¿no? son puntos o líneas serpenteantes en focos de iluminación o de luz ve auras mareos ¿verdad? se marea la persona se siente muy débil a veces se aturde o se confunde eso ya nos está advirtiendo ¿no? de que pudiera presentarse ya una crisis de migraña dolor de cabeza fuerte dolor pulsátil con náusea puede haber meniconáusea vómitos esa hipersensibilidad a la luz y al ruido bueno si el descanso no lo resuelve pues habrá que utilizar nuestros recursos ¿no? porque aquí la estrategia tiene que ver bastante con un sistema nervioso que está agotado un sistema circulatorio también que está colapsado la microcirculación hay buena oxigenación hay intoxicación por lo tanto también tenemos que utilizar depurativos sanguíneos para enriquecer el contenido ¿verdad? los componentes que tiene la sangre entonces hay que depurar hay que limpiar la sangre y hay que nutrirla entonces también tenemos que agregar depurativos sanguíneos esto es muy importante además ya hay mucho beneficio cuando utilizamos depurativos sanguíneos porque vamos a sentirnos con más energía con más fuerza no con tanta fragilidad que la persona que tiene migrañas pues se va debilitando porque pues le falta buena circulación sobre todo la microcirculación tenemos que utilizar tónicos venosos tenemos que buscar utilizar también plantas antídotas son las plantas que combaten los venenos los tóxicos no solamente por picadura de alguna avispa o mordedura de serpiente no también por químicos que hemos ingerido a través pues de la alimentación de anaquel vamos a llamarle no cuando vamos al súper y compramos latería embutidos carne sería de dudas a procedencia verdad no sabemos el origen muchas de las veces si lo sabemos preferimos ignorarlo pero eso está mal tiene mucha química y muchas vísceras ahí desbaratadas y luego comprimidas y luego con saborizantes y colores entonces pues todo eso es una bomba al estómago se va a la sangre de la sangre se va incluso a las neuronas y viene el dolor de cabeza tan intenso bien pues vamos a platicar de cómo atender migraña infantil bueno porque la fórmula es familiar la voy a hacer de tal manera que le puede dar a menores pero también la gente de edad gente adulta también la puede tomar no necesariamente que sea migraña no basta que sea dolor de cabeza con todos los síntomas que estoy mencionando para que utilicemos este recurso las plantas la formulación adecuada para que no nos postre el dolor de cabeza es terrible bien vamos al corte regresamos bien estamos platicando acerca de pues cuando hay dolor de cabeza desde luego que es una señal igual si utilizamos algún analgésico para quitarlo ocultarlo no estamos resolviendo realmente nada si es un aviso pues hay que ver qué cosa está avisando puede ser una intoxicación también puede ser exceso de químicos en el cuerpo igual contaminación igual una tensión nerviosa o igual la persona pues anda muy agitada muy intensa decimos porque pues se ha maltratado su carácter hay que ver si es quizá por una digestión incorrecta falta de nutrientes también la persona está muy debilitada falta de agua también la gente hoy en día pues tiene dificultad para tomar agua natural se va acostumbrando pues a bebidas ¿no? cerveza refresco bebidas que considera energéticas que ya vimos que muchas de ellas llevan cafeína y otras substancias que son estimulantes pasajeros pero que esta sobre excitación esto a cero a la fuerza genera que posteriormente la persona se sienta agotada cansada y desde luego viene el dolor de cabeza así es de que vamos a utilizar la medicina tradicional las hierbas las plantas los suplementos para que de manera natural vayamos resolviendo atendiendo las causas subyacentes o sea que hay detrás de este aviso del dolor de cabeza tan intenso y ese sí irse al punto y en concreto resolverlo y ya solito se desconecta el dolor de cabeza no hay que combatirlo por eso es importante buscar los indicios las razones que formamos encadenantes y así llegar al punto principal que es el causal del dolor de cabeza o sea el generador del síntoma y así como resolvemos bien pues ya vimos algunos recursos que tenemos que utilizar un algésico sí porque de todas maneras pero no es principal vamos a tonificar bien nuestro organismo con un tónico nervioso y vamos a depurar para hacer la limpieza de sangre y enriquecimiento de sus componentes un tónico venoso porque claro la circulación está comprometida y pues a veces hay inflamación mala circulación y eso hay que resolverlo un antídoto claro exceso de químicos venenos toxinas que también hay que eliminar de nuestro organismo de nuestro cuerpo así vamos resolviendo y una planta estupenda por excelencia reconocida para resolver el dolor de cabeza es el más lari desde siempre se ha utilizado incluso para la gente que está inapetente que a veces la gente está inapetente no come bien no se nutre y viene dolor de cabeza o bien hay problemas con el sistema hepatobiliar hay obstrucción hay lodobiliar también tenemos que permitir que fluya la viris a través de sus conductos hay que destaparlos de lo contrario que pasa dolor de cabeza hay espasmos gastrointestinales intestinales cólicos de lo que estamos platicando la gente que tiene cólicos tiene más tendencia es más desde pequeños ya referimos dolor de cabeza es bueno entonces utilizar un recurso que haga mejoras digestivas esta es la planta matlali hay también problemas de falta de menstruación o menstruación muy dolorosa también ahí se utiliza porque igual duele la cabeza ¿no? cuando la persona o bien no menstrua o bien menstrua con dolor con exageración bueno es el momento entonces en que tenemos que resolver y bien pues de esta manera de manera natural pues vamos utilizando los recursos ¿no? vegetales y es lo que queremos hacer ¿no? no queremos nosotros digamos empastillarnos porque si nos empastillamos pues no estamos más que enmascarando todo el asunto y bueno como es repetitivo o sea se voy a presentar varias veces pues imagínense no acabamos toda una vida con dolor de cabeza cuando si nos decidimos y resolvemos de manera natural se alejan se van ya no más matlali es para eso entonces pues para el tratamiento de la migraña resulta excelente dolor de estómago cuando se presenta también lo resuelve bastante bien es un tónico ¿eh? una planta que tiene lo que se necesita vitaminas minerales y demás pues para que podamos nosotros utilizarla adecuadamente eso es lo que tenemos que hacer ¿no? utilizar nuestros recursos para que no haya efectos secundarios que no haya secuelas más después para que pues cuando formulamos formulamos para una sola ocasión tenemos que resolver en ese intento es digamos sin visitas al médico bueno en este caso al asesor herbolario nada de que pues ahí vienes en 15 días a ver cómo sigues y ya vemos que más te doy no se hace la fórmula y con esa fórmula se tiene que resolver se tiene que quitar se tiene que eliminar todo lo que tenían síntomas y signos el paciente ya si viene ahí será después y para otra cosa no para la misma ni tampoco hay tratamientos de por vida ah no ya te tienes que tomar esto para siempre porque pues fíjate que pues ya vas a tener que ser consumidor de fármacos no no aquí no cuando se ofrece cuando se necesita es cuando tiene que hacerse y no más bien vamos a escuchar está con nosotros Sinue a ver que nos dé más aplicaciones de esta planta sensacional Matlali adelante te escuchamos con muchísimo gusto Rodrigo hablando del Matlali es una planta excelente para atacar padecimientos que se caracterizan por el dolor uno de ellos por supuesto el dolor de la migraña muy eficiente siempre da buenos resultados pero no es el único dolor que puede atender el dolor de las señoritas cuando la regla se presenta sí con mucho dolor cólico espasmos mucha molestia mes con mes entonces se utiliza el Matlali reduce la molestia regula la regla también que no se atrase no se adelante y limpia y tonifica la matriz cuando se presentan miomas o quistes el dolor que se experimenta es mayor más intenso la persona se da cuenta porque ya no soporta el dolor al momento de examinarse la sorpresa es esa un mioma o un quiste que está dando la molestia puede durar más tiempo el dolor puede presentarse de manera crónica ya no es mes con mes sino todos los días y el Matlali tiene ese efecto que necesitamos el efecto antitumoral no solo elimina el dolor también la causa de ese dolor que en este caso son los miomas y los quistes además de ser excelente para regular las hormonas con eso evitamos que los miomas y quistes sigan creciendo o la aparición de nuevas tumoraciones al momento de ser un regulador pues arregla ese problema ahora regula las hormonas y eso también le beneficia mucho a las personas que están pasando por el climaterio tiene esa sudoración el cambio de humor por supuesto la pérdida de masa ósea si se va descalcificando ya tiene un riesgo de osteoporosis osteopenia tenemos que asegurarnos que esos minerales llegan al hueso ese trabajo también es de las hormonas también el trabajo de las hormonas es lubricar el cuerpo si desde que la piel por ejemplo sea más elástica sea más brilloso el cabello etcétera bueno vamos a utilizar matlali para que las hormonas sigan haciendo ese trabajo en nuestro cuerpo de mantenerlo siempre joven ¿verdad? jovial bueno dolor de articulaciones inflamación rigidez también son otros problemas que están aunados al artritis reumatoide al desgaste de cartílago problemas articulares que siempre son muy molestos y que también se caracterizan por ese dolor la persona no puede caminar no puede subir o bajar escaleras eso es un martirio bueno la persona no puede ni exprimir un trapo porque el dolor es intenso utilizamos matlali entonces por su efecto analgésico su efecto desinflamatorio ¿verdad? y el movimiento articular se vuelve ya suave fluido podemos movernos con más libertad y sobre todo retirar ese limitante que es el dolor porque si el dolor nos limita no solamente nos limita físicamente sino también pone una limitante mental la persona dice no no puedo ir a caminar con ustedes porque ya sé que me va a dar ese dolor de rodilla mejor lo evito o ya no quiero salir ya no puedo ir al mercado ya no puedo visitar amigos porque el dolor se va a presentar no lo permita tenemos que utilizar matlali y bueno platicando de huesos y articulaciones el matlali mejora mucho la absorción de esos minerales y principalmente que esos minerales se utilicen de manera efectiva en donde se ocupan que se dirijan a la zona en donde se ocupan las articulaciones los músculos el corazón también es muy importante matlali tiene esa actividad sobre el músculo cardíaco para permitir que el ritmo verdad el ritmo cardíaco sea constante no tenga esa palpitación acelerada no tenga ese latido cardíaco muy lento que también luego preocupa a las personas verdad las arritmias cardíacas hay que utilizar matlali porque es un tónico cardíaco también verdad ahora el dolor el cólico intestinal causado sí por una inflamación del intestino una colitis ya sea una colitis nerviosa bueno mucho gas intestinal gastritis reflujo el matlali es una planta que coadyuva perfectamente a estos problemas digestivos cualquier dolor en el tubo gástrico ya sea por gastritis por colitis esofagitis incluso también en la zona de la garganta la boca bueno podemos utilizar matlali como ese analgésico ese desinflamatorio que estamos necesitando el matlali atiende a la par problemas de la piel sí cuando hay inflamación en la piel por alguna lesión verdad tenemos alguna dermatitis tenemos mucho acné también hay un acné muy doloroso hay que preparar nuestro cocimiento de matlali con ese lavar la zona afectada de la piel la cara el acné para ir desinflamando y quitando el dolor es una planta excelente entonces para dolores muy molestos dolores muy intensos pero a la par ya se dio cuenta es una planta tónica y que aparte aporta muchos nutrientes aporta también minerales para que eso le favorezca al cuerpo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos yo te necesito una fórmula para que le llegue pronto favor de proporcionar un correo electrónico a donde enviársela nuestra fórmula general la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí la visualice para que usted pueda reenviar a un amigo a un conocido a un familiar la fórmula o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para usted o para sus familiares donde quiera que estén el flete no cuesta nada gratis el envío va libre entonces pues si usted quiere visitar nuestra página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse también a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse también si así lo desea a través de las plataformas sociales de facebook el ángel de tu salud México bien continuamos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa Ciudad de México en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y a la vuelta de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado línea de lluvia de armulario usted sabe se le atiende vía telefónica si lo desea se le da su fórmula sin condicionamientos sin compromiso o bien si desea también se le manda pues el producto ¿no? que le manda la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar sin costo adicional el teléfono entonces para que le proporcionen su fórmula o entrega a domicilio anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda autorizada de reciente apertura Ciudad de México Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 bien Centro de asesoría volaria en Tlalepantla Estado de México calle Zaguatlán número 224 primer piso en Tlalepantla Centro cerca del mercado Filiberto Gómez a media cuadra entre Rionerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega Aurrera le doy el teléfono para que pida más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada Mariana Escobeda número 209 ahí está ubicada la tienda en Mariana Escobeda número 209 Colonial Huarto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien son los establecimientos vamos ahora a elaborar nuestra fórmula ¿no? estuvimos platicando estamos refiriendo las propiedades de las bondades de esta planta que es endémica de nuestro país está disponible ¿verdad? Matlali se especializa en dolores pero también tiene propiedades que desactivan esos dolores atiende las causas migraña puede ser infantil pero pues soy adulto también funciona muy bien la fórmula dolor de cabeza que es pulsátil que es muy intenso sobre todo a un lado de la cabeza y generalmente empeora con la actividad nausea vómito problemas con mi vista veo manchas o veo luces parpadeantes tengo mucha sensibilidad a la luz mucha sensibilidad al sonido y experimento con hormigueos mi cuello está rígido tengo cambios de humor o sea me pongo insoportable por así decirlo veo puntos y líneas serpenteantes lo que llaman aura claro mareos debilidad aturdimiento a veces confusión y esa sensación de cansancio que puede durar de horas a días pasan muchos días y estoy muy cansado no me recupero estoy exhausto ¿no? más allá del cansancio exhausto bueno vamos a elaborar la fórmula para este tipo de situación ¿no? empezamos con las plantas utilizamos flor de azar matlali mangle rojo ocotzote malvamonte raíz de huizache nuevamente azar es flor matlali mangle rojo okotzote malvamonte huizache raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos carbón carbón vegetal activado aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 shiitake otra vez carbón vegetal activado aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 shiitake de estas capsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día que coadyuva con la fórmula o bien se puede tomar solo su propósito es para tonificar sistema digestivo sistema venoso y también para fortalecer el sistema inmune es muy importante estar bien fortalecidos para que estemos protegidos contra microbios oportunistas que acechen no si así ni cuenta nos damos cómo se está librando una batalla entre nuestro sistema inmune y esos gérmenes y cómo son eliminados sin necesidad de más más que estar siempre fortalecido elixir que lleva clorofila espirulina y pasto de trigo elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo clave 1810 no se lo olvide 1810 vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarnos otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos diariamente bien pues es la fórmula ya completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? sí con Matilde bien Matilde a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire lo que pasa que mire he tenido tengo mucha falta de concentración tengo falta de memoria me siento muy cansada como con falta de energía pero pues lo que más me preocupa es el estreñimiento y que tengo un dolor debajo de la costilla que me pega días y días se me quita completo ¿qué más? también me duelen las piernas pues todo el cuerpo me duele todo el cuerpo bueno y últimamente me ha dolido como el cerebro pero con sensación como dolor de cabeza sí ¿qué más? pues como que no tengo mucho equilibrio porque camino y como que me voy así como para un lado sí comprendo adelante y pues como son en los ojos y caída del pelo caída del cabello ¿qué más? este pues tengo la presión también ¿presión alta o baja? a veces porque a veces se me baja mucho y a veces pues no no está tan alta bueno ¿qué más? pues creo que todo ¿qué edad tienes? tengo 69 años ¿cuánto pesas? 70 kilos y mido 1.38 1.38 tengo mucho sobrepeso sí no te preocupes vamos a atender esto también todo junto ¿no? para que resolvamos de manera excelente bueno la primera planta que vamos a utilizar se llama escamonea planta eje entonces ahora vamos a completar la fórmula utilizamos herbaceniza anotamos también utilizamos granjel o chalalate vamos a utilizar sañate vamos bien nos falta una alucema ahora sí primera planta escamonea después herbaceniza granjel coachalalate sañate alucema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento ahora las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos semilla de uva aceite de hilo de bacalao pitanga con crisantelo malungay con inositol menciono otra vez aceite de semilla de uva aceite de hilo de bacalao pitanga con crisantelo malungay con inositol pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte Matilda bueno continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días ¿quién habla? Cristina Arango Cristina bueno te escucho adelante ¿en qué te ayudo? sí mire tengo artritis de muchos años tengo 17 años con ella he tomado fórmulas y sus hierbas y más o menos ahí voy y tengo muy mal medio cuerpo el lado derecho ya no puedo casi caminar me duele mucho la rodilla el brazo y la cabeza de ese lado derecho y entonces la piel se me está haciendo horrible en mi cachete se me hizo una rueda como de uno de a diez así como de arrugada fea sí y la memoria ya casi no la tengo hay momentos en que no me acuerdo ni a dónde voy y entonces comprendo ¿qué más? pues ya me estoy encorvando de tanto dolor porque me duele en los dos lados pero el derecho el derecho ya está inservible bueno hay que hacer la fórmula entonces falta de memoria ya nada nada me acuerdo sí también voy anotando eso para que lo resolvamos detenimiento también bueno ¿qué edad tienes? tengo 73 años ¿cuánto pesas? 54 kilos bueno ¿y tu estatura? 1.48 bueno te hago tu fórmula bien es lo siguiente es T Ceri sería lo primero luego Apio Criollo entonces primero T Ceri y luego Apio Criollo vamos bien utilizamos Abrojo Amarillo Salsa Parrilla Morisca y Ensel del Sur entonces una más T más agua bien ahora voy a mencionar la fórmula utilizamos T Ceri Apio Criollo Abrojo Amarillo Salsa Parrilla Morisca Ginseng del Sur y también té más agua bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de albor y se toma como agua de uso vamos a buscar los suplementos vamos anotando utilizamos espirulina goma de traga canto valina con magnesio aceite de pescado entonces nuevamente espirulina goma de traga canto valina con magnesio aceite de pescado de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con el señor Romualdo hola ¿con quién hablo? Romualdo bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor este tengo yo prefiero que es gastritis pero sí eructo muy fuerte doctor unos eructos muy fuertes me lleno todo el cuerpo tengo nosotros aquí le decimos el aire tengo el aire en todo el cuerpo y este eructo muy fuerte cuando hago algún ejercicio se me carga en el estómago y me desestabiliza todo el cuerpo el sistema nervioso sobre todo se me carga en la cabeza y es una situación vaya muy 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 fuerte ¿no? muy molesta sí sí muy molesto exactamente muy molesto doctor y este hace unos hace unos dos días me di un golpe en la cabeza muy fuerte y ahora tengo un dolor en los tendones de la cabeza aquí del del cuello del cuello sí unos dolores aquí en los tendones me di en la cabeza con un palo con un tronco ¿no? y este sí comprendo eso y ya le digo lo que más me preocupa también ahorita es lo de mi gastritis mucho reflujo sí lo resolvemos bien sí lo resolvemos ¿qué edad tienes? 84 años ¿cuánto pesas? peso 62 kilos ¿y tu estatura? mi estatura es de unos 57 creo bueno entonces hacemos la fórmula ya no te preocupes lleva lo siguiente anotamos te amusgo alcacil laurel eneldos aceitilla apanicua por lo siguiente te amusgo alcacil laurel eneldos aceitilla apanicua bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bien pues hay que tomarlo antes de cada alimento es suficiente suplementos suplementos utilizamos los siguientes utilizamos crisantelo con taurina cisteína con coral serpentaria y cápsulas de nopal penca entonces fue crisantelo con taurina cisteína con coral serpentaria serpentaria nopal penca bien pues estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de la madre Teresa de Calcuta algunas personas llegan a nuestra vida como bendiciones y otras se van como lecciones hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud